Es que tres años y medio después del desalojo, el brutal desalojo y derribo del Gasteche de Cucucha, la realidad es que el solar sigue tapiado y vacío, en el solar no se ha puesto ni un solo ladrillo y sin embargo las consecuencias de ese brutal desalojo por parte de la archa hincha del Gasteche sigue trayendo sus consecuencias. Las ha seguido trayendo a lo largo de estos últimos tres años porque en los próximos días, en concreto mañana se iniciará una segunda o tercera ronda de juicios a las distintas personas que participaron en el desalojo. Mañana en concreto en la Audiencia Provincial de Vizcaya se iniciará el juicio contra 24 personas, en concreto las 24 personas que como todos recordamos en las imágenes aguantaron hasta el final dentro del Gasteche. En concreto, contra estas personas hay una petición de 22.000 euros de multa, pero contra una de ellas hay una petición de tres años y un día de cárcel. Como decía, no es el primer juicio, ha habido otros juicios anteriormente, en la mayoría de ellos los imputados han salido absueltos y tenemos que decir que de los juicios que ha habido hasta ahora, la pena más importante ha recaído sobre una herchaña por una agresión que hubo en Amézola. Mañana empezarán este juicio contra 24 personas y también en los próximos meses habrá un último juicio contra otras 20. Y todo esto, los distintos juicios, las distintas consecuencias que están llegando del brutal desalojo y derribo del Gasteche, llegan sin ningún tipo de pronunciamiento de este ayuntamiento principal responsable de lo que sucedió en Recalde, principal responsable y no solo el PNV, sino PNV junto PSOE y PP, del derribo de Cucucha y la nefasta gestión que hicieron del tema. Como decía, desde el inicio nuestro grupo y desde el barrio de Recalde se pusieron alternativas para evitar el derribo. En esa actuación de estos tres partidos creemos que quedó en evidencia qué modelo de ciudad y qué modelo de actuaciones plantean para los barrios. Intervención policial masiva y derribo de un proyecto que llevaba ni más ni menos que 13 años aportando al barrio. Y, por lo tanto, nosotros lo que creemos es que ya es hora, tres años y medio después, y con la perspectiva que nos ha dado este tiempo, de que el tema de Cucucha vuelva al pleno y, por un lado, que, y sobre todo estos tres partidos asuman su responsabilidad y acepten la propuesta que nosotros llevamos, que es, por un lado, solicitar la retirada de los cargos contra las personas que van a empezar a ser juzgadas mañana, como sabéis, cargos que solo los pone sobre la mesa la Fiscalía, porque incluso la acusación particular, es decir, el promotor, el constructor o el propietario del solar de Cucucha se ha retirado de todos los juicios relacionados con el tema del desalojo del edificio y, por lo tanto, la retirada de los cargos. Y, luego, otra de las propuestas que hacemos es, bueno, hemos tenido conocimiento que el promotor ha iniciado ya los trámites para la construcción del edificio de viviendas. En concreto, ya ha aprobado los primeros trámites legales en el ayuntamiento, que son la reparcelación que la ley establece que tiene que hacer y, con motivo de esa reparcelación, este promotor tiene que abonar ahora un dinero, que es, en concreto, el 15% de la edificabilidad lucrativa. Tiene que abonar un dinero que corresponde al ayuntamiento. Ese dinero asciende a 370.000 euros y nosotros lo que vamos a plantear es que ese dinero que el constructor va a aportar al ayuntamiento, en concepto del 15%, que se destine a inversiones para el barrio de Recalde, en concepto de indemnización de este ayuntamiento hacia el barrio de Recalde por la actuación negligente que tuvo no solo para con los intereses del barrio, sino para con los intereses de los vecinos y vecinas aquel mes de septiembre del año 2011. 370.000 euros que, evidentemente, vendrían muy bien y, sobre todo, de un carácter simbólico importante, por, como decía, la actitud negligente de estos tres partidos.